El tema del agua en nuestra provincia es un tema sumamente importante. Está con nosotros José María Videla del Frente Renovador. Gracias José María por estar aquí con nosotros. Hola Tano, un gusto estar acá con ustedes de nuevo. Bueno, presentaste un proyecto, te voy a tutear si me lo permites, por supuesto. Para modificar la forma en la que se elige quien rige los destinos del agua en Mendoza, que es todo un tema este, ¿no? Porque me parece que también lo tuvimos hace poquito aquí a Marinelli, y él decía, se viene un debate que tiene que estar por fuera de la política, digo, de estas chicanas políticas, que es ¿qué vamos a hacer con el agua? Que cada vez hay menos, ¿no? Contanos de qué se trata este proyecto, ¿cuál es la idea? Bueno, exactamente como decís vos, se viene un gran debate, cada vez hay más problemas con el agua, y creo que está bueno darle la posibilidad a los mendocinos, tal vez a los regantes o a todos los mendocinos, de, en el futuro, dentro de cinco años, cuando termine el periodo que ha empezado Marinelli ahora, de poder elegir en forma directa al superintendente general de Irribación, que es el gobernador del agua. Claro. Nuestra constitución, que es de 1916, que es muy sabia, y tiene mecanismos excelentes que han permitido que Mendoza tenga una calidad institucional muy superior al resto de las provincias, tiene, entre todos esos mecanismos sabios, uno que es un artículo que permite realizar modificaciones parciales, que es el 223. Entonces, utilizando ese artículo, nuestra idea es que a partir de la, si todo esto fuera aprobado, que a partir de la próxima elección del superintendente del agua, en vez de elegirlo el gobernador directamente y aprobarlo... Lo tiene que ratificar después en el Senado, ¿no? Claro, ratificado por el Senado, se elija el superintendente general de Irribación con el voto directo que generaría un mecanismo democrático mucho más eficiente y que va en consonancia con reformas como, por ejemplo, antes los senadores nacionales se elegían a través de mecanismos indirectos, como era en la legislatura. El mismo presidente de la nación, si vos ves, antes de la reforma del 94 se elegía por el colegio electoral, que era un mecanismo indirecto. Nosotros lo que queremos es darle la posibilidad a los mendocinos de evaluar y elegir en forma directa quién va a administrar y a dirigir los destinos del agua en los próximos años. Hoy es un puesto político, claramente, ¿no? Hoy es un puesto que se elige a través de un mecanismo de democracia indirecta. No, no estoy hablando en desmedro de... No, 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 por supuesto. Obviamente que el gobernador designará a quien cree, está capacitado para ese cargo, después tiene que ser ratificado por el Senado de la Nación. Pero digo, esa elección del gobernador en principio. Exactamente, el gobernador lo elige y el Senado lo ratifica. Nosotros lo que creemos que está bueno estos mecanismos de democracia directa, si se hiciera esta reforma parcial de la Constitución, es que los regantes, en el caso de nuestra propuesta, los regantes que son quienes pagan irrigación trimestralmente y quienes van usando este recurso para la producción, voten por el próximo superintendente de irrigación, lo cual va a darle, creemos nosotros, una posibilidad de mayor participación. Quizás más de territorio, digamos, más de campo, más de que la gente que está ahí, que padece o no, la situación del agua directamente, pueda tomar decisiones. Sí, de alguna manera sí, aparte está bueno que en vez de elegirlo el gobernador, a mí me gustan estos mecanismos de democracia directa que lo elijan los votantes. Y tenés pensado en esto que presentás el proyecto, una idea que puede pulirse claramente, ¿cómo sería justamente esta elección? Hablan de los regantes, ¿quiénes? ¿Cómo se elegiría? ¿Quiénes quedarían con la posibilidad de votar y de elegir justamente al superintendente de irrigación? Nosotros ponemos sobre la mesa esta reforma, que se puede aplicar porque está el artículo. Para que avanzara esta reforma, dos tercios de ambas cámaras deberían aprobar esta reforma, después se votan en la elección siguiente a que está aprobada, que muchas veces han habido algunas reformas que se han votado en los últimos años, y después se tiene que reglamentar. Obviamente tiene que haber una reglamentación de cómo se va a votar. Hoy muchos de los regantes votan y eligen algunos funcionarios. Sí, sí, claro. Entonces la posibilidad sería que los regantes que están habilitados para elegir esos funcionarios, también votaran y eligieran el superintendente de irrigación, que también podría ser que se elija a través de todos los mendocinos, que tampoco estaría mal. Cualquiera de las dos opciones de democracia directa, me parece a mí que son mucho mejores que que sea elegido por el gobernador y ratificado por el Senado. Hoy el periodo de gestión es de cinco años. Exacto. ¿Planean modificarlo también en este articulado o no? No, a nosotros nos parece que está bueno el periodo, porque cuando se crea todo esto, la idea era que quien sea el gobernador del agua no dure el mismo tiempo que dura el gobernador de la provincia, sino que tenga un periodo distinto, porque mirá, allá por 1916 ya veían los problemas de agua y lo que iba a venir. ¿Y vos crees que ustedes, los diputados, los senadores de Mendoza, de verdad se están tomando este tema del agua en serio? Están analizando, están dispuestos a dar un debate serio sobre lo que va a pasar en Mendoza y que ya está pasando, que llega el calor y nos quedamos sin agua, hay problemas en la mayoría de las barriadas de Mendoza porque se quedan sin agua, hay problemas con los regantes, hay zonas de la provincia a la que el agua ya prácticamente no llega y queda postergada en su matriz productiva. ¿Están dispuestos ustedes a dar el diálogo o la discusión de verdad? ¿Cómo vamos a mejorar esto? Yo creo que por supuesto, mirá cómo en mi caso yo vengo presentando proyectos relativos a esto, a este tema, a esta temática que es tan grave hace rato, como por ejemplo el año pasado presenté uno, un proyecto que todavía no se trata, que es el Fondo Provincial del Agua, para utilizar las regalías de lo que fuera la obra portesuelo o la que se hicieran con la plata de ese fideicomiso. Creo que nosotros tenemos que establecer y planificar políticas a largo plazo con el tema del agua porque lo que viene es grave. Nosotros creo que deberíamos avanzar, creo que el gobierno provincial, el Ejecutivo, no tanto los diputados, debería avanzar lo más rápido posible para licitar y realizar, por ejemplo, la represa que es tan necesaria arriba de potrerillos. Nosotros tenemos una problemática y vamos a tener cada vez una problemática más grave con el tema del agua y la tenemos que empezar a planificar y tenemos que tratar de ver de realizar las obras ahora, no cuando sea tarde. Y justamente hablando de esta situación que es muy grave, el tema del agua en Mendoza, yo creo que muchos mendocinos todavía no terminamos de tomar conciencia de la gravedad de la situación de lo que se nos viene y de lo que ya estamos atravesando. ¿Esa discusión que ustedes tienen que darse se va dando en ámbitos privados dentro de la legislatura provincial como para decir, ¿en algún momento tenemos que sentarnos a hablar de este tema o todavía no, todavía no llega? ¿Están preocupados, no sé, en el 2023, por ejemplo, en otras cosas? Yo creo que se da, se da permanentemente y se viene trabajando en esos temas. En la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos se trata, se trata también no sólo en el ámbito legislativo, sino que en ámbitos de opinión empresarios también hay una gran preocupación por el tema del agua, la misma que tenés vos, la misma que tienen todos los mendocinos, porque acá en este momento uno habla del tema del agua y generalmente lo enfoca a la producción. Pero nosotros lo que tenemos que enfocarlo no es sólo la producción, el primer objetivo de mantener el agua es darle la posibilidad a los ciudadanos de que tengan el acceso al agua, que hoy hay veces que en verano, como decías vos, en determinados lugares no hay agua, hay reclamos. Entonces nosotros, el objetivo principal de la ley de agua es la provisión de este recurso para todos los habitantes y después el tema de la producción. Si no es portesuelo, ¿se tiene que hacer una obra hídrica sí o sí? Una, dos, tres, la que sea, pero siempre hablando de cuestiones hídricas. Yo creo que sí o sí se tienen que hacer obras hídricas y se tienen que hacer lo más rápido posible. Por dos motivos. Primero, por el que hablamos nosotros que es todo el problema que hay con la escasez de agua y el segundo es porque tener los recursos parados se van perdiendo, se van perdiendo esos recursos y así como hay devaluación en pesos argentinos hay devaluación en dólares. Entonces nosotros tenemos que avanzar con la utilización de esos recursos lo más rápido posible y yo creo que hay que darle una prioridad a la realización de obras hídricas sobre todo sobre los ríos en los cuales nosotros estamos utilizando para tomar agua para la provisión a la población. Última consulta que te hago, José María, este proyecto que has presentado ¿lo has militado puerta para adentro también? ¿O son de esos proyectos que por ahí se presentan pero saben que no van a tener eco en tus pares? ¿Solo no podés? No, por supuesto que no, por eso también me acompañan en este proyecto dos diputados más en la presentación uno es el diputado Mauricio Torres y el otro es el diputado Jorge Andrés Difonso que es un diputado que también está muy en el tema del agua y con el cual tenemos algunas coincidencias en algunos temas y lo estamos tratando de militar porque creemos que es esencial tratar de militar y de llevar adelante todas las iniciativas que sirvan para generar una mayor conciencia y una mayor provisión y tomar todos los recaudos posibles con el tema del agua ¿son parte del oficialismo ustedes aquí en Mendoza o no? Somos de Cambio Mendoza obviamente que aportamos nuestros matices que es lo importante porque si todos coinciden no está bueno está bueno que cada uno vaya aportando distintas ideas y que vayan así cambiando un poquito a veces otras ideas José María muchas gracias por la visita muy amable muchísimas gracias a vos vamos a seguir con este tema obviamente porque es muy importante el agua para nuestra provincia muy gentil y muy amable José María Videla